Saca el 4, el arpa, las maracas, insulta al presidente y cómete una arepa que hoy nos pondremos bien venezolanos con el top 6 de los orígenes más increíbles de expresiones venezolanas que usas todos los días ¡Y empieza! Número 6. Pedir la cola Para empezar este conteo, debo decirles a mis amigos extranjeros que pedir la cola no es algo que le dirías a Nicki Minaj Es un venezolanismo que hace referencia a pedir a Bentón a que te lleve a alguien en su vehículo gratis Su origen viene de la época de la independencia Resulta que no se contaba con suficientes caballos o burros para que los soldados pudieran transportarse Así que los que iban a pie para poder subir colinas o montañas difíciles les pedían permiso a los soldados a caballo para sujetarse de la cola del animal e impulsarse a través de estos terrenos Ya sabes que, si no visitas Venezuela y alguien te pide la cola, no te ofendas colabora porque te están pidiendo un aventón Número 5. Jalar Mecate Jalar Mecate no es sólo el mantra de las mañanas de Winston Balenilla Es una expresión venezolana que significa adular a alguien para conseguir favores o beneficios Este término que también se remonta a la independencia de acuerdo a la creencia popular donde oficiales de bajo rango del ejército patriota aprovechaban pedirle favores al libertador después que estos con una cuerda o mecate le mecían la hamaca donde el padre de la patria tomaba siestas Cabe destacar que se dice Alar El Jalar es una forma venezolana de hacer énfasis en la palabra Número 4. Muérgano En Venezuela tenemos una locución para alguien ladrón, sinvergüenza, malhechor, corrupto, mentiroso, malicioso, GNV o mortífago La palabra es muérgano y proviene del siglo XVII cuando el corsario pirata Henry Morgan junto con sus compañeros de Morganeers invadieron Maracaibo donde cometieron actos de pillaje, violaciones, asesinatos, torturas muy distintas a Maracaibo actual contra los españoles y a favor de la corona británica dando origen al calificativo más usado para definir a una persona malvada sin groserías Número 3. Que ladilla Esta declaración puede traer dos connotaciones Una es cuando algo o alguien molesta mucho por lo general se le titula de ladilla La otra hace alusión a la flojera mental que tienen muchos al realizar cualquier actividad La ladilla es un excepto parecido al piojo con la caja torácica muy amplia para poder desplazarse entre los vellos públicos las axilas o del torso Estos animalitos se les conoce en otros países como mariposas del amor Imagina a tu venezolano diciendo Tengo mariposas del amor para hacer ese trabajo Número 2. Chalequeo Antes de llegar al puesto tan ansiado tenemos el vocablo que ha excusado a tantos estudiantes que se meten con sus compañeros delante de profesores alegando a ellos que no es bullying es chalequeo La historia del chalequeo comienza según el cronista valenciano Enrique Bernardo Núñez en 1711 donde le asumió el cargo uno de los gobernadores de Caracas más crueles y tiranos el capitán general don José de Cañas y Merino quiso pronunciar un discurso en la iglesia aprovechando la multitud congregada Mientras hablaba de manera intensa e inspirada un niño pequeño hijo de una esclava se le acerca a Cañas y Merino y empieza a hablarle sujetándolo del chaleco La gente se ríe por la escena hilarante y el capitán se va furioso sin terminar su discurso La historia de Venezuela ha tenido muchos momentos dignos para chalequear Uno de los más relevantes fue cuando el 19 de abril de 1810 Vicente Empara después de investirse en el cargo de capitán general de Venezuela para calmar los ánimos causado por la inestabilidad política propiciada por la invasión de las tropas de Napoleón a España en el ayuntamiento de Caracas a gritos le consultaba a la gente si querían su mando con la intención de él ser ratificado y la multitud congregada allí le respondió que no Antes de llegar al tan esperado puesto número uno debo decirles que la siguiente expresión más allá de ser un venezolanismo es un decreto de liberación espiritual es el mantra que nos aparta de energías vibras o personas negativas con ustedes la cima del top Número uno vete al carajo Todo venezolano ha mandado alguna vez a algún individuo indeseable a ese lugar mágico de donde esperamos que nunca vuelva Esta locución proviene de la jerga náutica empleada desde la colonia siendo el carajo esa parte de las embarcaciones que consiste en una cesta que rodeaba el mástil en la parte más alta A esta parte del barco eran mandados los marinos que eran indisciplinados o mediocres al momento de hacer su trabajo El oficial a cargo que los mandaba al carajo se aliviaba porque no solo los castigaba sino también los marinos salían temporalmente de su vista Ahora la gran pregunta ¿A ti a quién te gustaría mandar al carajo? Responde en los comentarios y la mejor respuesta será publicada en los siguientes videos Bueno señores ha terminado este top el cual hará que te acuerdes ahora en adelante de los orígenes de algunas expresiones venezolanas que dices todos los días Recuerda suscribirte allí abajo dar me gusta compartir y activar la campanita de notificaciones Subimos videos todas las semanas Dicho esto querido de toderos hasta la vista y buena suerte